¡Luchara! el mejor luchador hoy por hoy es lo que vuelve a ver ¡Luchara! 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 ¡Está bien! ¡Me gusta! ¡Enfrentarlos! ¡Pero saben algo! ¡Vamos a hacerlo interesante! ¡La gente de Luchamund necesita ya una lucha en sueño así que tienen caballeras y máscaras aquí estamos los cuatro perros para lo que quieran y si la gente quiere y la directiva también nos vemos en la próxima función en una lucha en una lucha de máscaras y caballeras camines ¡Luchara! ¡Luchara! ¿Quieres hacer interesante? ¡Luchara! 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 ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema!